Sí, de hecho hemos querido, cada grupo, cada movimiento prepara un plato típico de esta comida manavita. No hacemos fanesco o otras cosas que no es típico manavita, sino cosas manavitas, es cosa bonita que todos los grupos, los movimientos, además algunas capillas que espontáneamente han querido añadirse y todito, también porque la finalidad de esto es para la nueva iluminación de toda la iglesia. Ya vemos que la iglesia está medio oscura, no porque no se quieran cambiar los focos, porque ya no hay este tipo de luces en Ecuador, ya son viejas, entonces queremos poner la iluminación al día de toda la iglesia, así que la iglesia se deberá con la resurrección manifestar que Jesús que resplandece en medio de nosotros, ese lugar de vida es grande porque hay que cambiar también la cubierta interior, el cielo raso y todito, pero como siempre la generosidad del pueblo del Carmen ha sido grande, porque esta es su iglesia, entonces queremos con esto poner un granito de arena para completar esto, pero más, yo creo, el momento de comunión, más que recoger fondo, momento de comunión, de fraternidad y de prepararnos como comunidad a la celebración de la Semana Santa. Campo Santo, el Carmen Parque Memorial, ofrecemos tranquilidad en los momentos más difíciles, paso lateral kilómetro 5.4 a 100 metros antes de la entrada a Manaví Libre. Yo creo que la invitación a todo este momento, como ustedes verán, todo lo que han preparado ya, el hecho de que todo el grupo, movimiento, capilla y personas particulares están colaborando y señalando ya esto de comunión, de fraternidad, ya el primero objetivo es esto, crear más comunión, más fraternidad y sentirnos de ver una iglesia en camino, luchando contra las injusticias, los atropellos, la violencia, porque lo que queremos es esto, unidos se puede conseguir algo, si cada uno va por su cuenta no conseguiremos nada.